Cocina Las pelamos, las cocemos Y sacamos el puré Entonces para las croquetas vamos a necesitar Tres papas grandes, 150 gramos de marlin Un chile serrano, un huevito Harina, pan molido Y para hacer la salsa vamos a necesitar Cinco tomates, media cebolla, diez piezas de camarón seco Una ramita de pasote Ajo, sal y pimienta Y para decorar germinado de alfalfa Flores comestibles y de pasote Entonces el primer paso es realmente Pelar la papa O sea vamos, se cuece la papa Se cuece la papa ¿Cómo la vamos a poner a cocción? Pues pelamos la papa La cortamos en cubitos La cáscara la podemos guardar Porque es fibra y la podemos freír Y también aprovecharla, no tirarla Entonces ya usamos la papa El chiste es cortarla del mismo tamaño Para que esté cocida al mismo tiempo Si yo corto una más grande Otra más chiquita Y nosotros que llegamos y la partimos Vámonos a cocer A cocción, a cocción Ya que la cocimos Vamos a sacar un puré El chiste es quitarle totalmente el agua Y nomás machacar la pura papa Entonces para que el almidón y el gluten Que tiene la papa Pues haga una masita elástica Ya después por otra parte Aquí tengo lo que es el marlin Estos son unos pedacitos Que realmente es un atún Que viene ahumado Pero lo compramos como marlin El pescado marlin viene en otra presentación Ya cuando sale del mar realmente Entonces nosotros vamos a agarrar nuestro marlin Y vamos a picarlo Todo esto Si ven se desmenuza ¿Cómo está el kilo de marlin? Haz de cuenta que el cuadrito que pesa aproximadamente 180 gramos 200 gramos Ajá Cuesta 55 pesos ahorita en esta temporada de cuaresma Entonces podríamos decir que está 200 pesos el kilo de marlin Si pero realmente Un aproximado Realmente Si compran un medallón Yo aquí estoy usando la mitad de un medallón Y vamos a hacer aproximadamente como unas Huele bien rico Seis albóndigas Huele muy rico porque es un medallón como les digo de atún Que lo ahumaron mediante un proceso Y por eso agarró este colorcito rojito Muy bien Y después para darle saborcito Y para no perder nuestras raíces mexicanas A mí me gusta ponerle un chile serranito Entonces vamos a partir por mitad del chile serrano Y después por otra mitad para formar una cruz Ajá Entonces de esta forma Sacamos nuestros pedacitos de Bien picadito Que no se sienta Que no se sienta el picante Sí, ya es Que se distribuye el saborcito entre todos Sí, que le dé sabor, ¿no? Así es Ya si en su casa quieren ponerle alguna hierba aromática En vez del chile serranito Pueden ponerle perejil para que no les pique para los niños Ándele O pueden utilizar otro chile también, ¿no, chef? Sí, un chilito güero O algo que no les pique Sí, 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 que no pique exactamente Que le dé nada más el sabor Y después vamos a agarrar nuestro puré de papa Que tenemos Y lo vamos a mezclar Claro, con nuestras manos limpias Con Con el marlin Con el marlin y los demás ingredientes Además sirve de terapia Y se va a relajar Sí, de esta forma Vamos sacando lo que son pequeñas croquetas O albondiguitas ¿Y el huevo? No, eso ahorita ¿No se revuelve con las croquetas? No, hagan de cuenta que el huevo Aquí yo ya tengo la croqueta Un tip que les puedo dar Si las hacen el día previo Agarran y meten esta bolita En el congelador Entonces ya sale del congelador Y el huevito realmente es para hacerles un capeadito Sí, un capeadito Entonces vamos a agarrar nuestro huevito Lo vamos a batir Que quede bien batidito Que se junte lo que es la yema con la albúmina Entonces vamos a pasar nuestra pequeña croqueta Primero por harina Es muy importante Para crear esta pequeña película Alrededor de nuestra croqueta Para que a la hora de recibir la fritura Realmente no se nos deshaga Para que no se desbarate Entonces realmente aquí quitamos el exceso de harina Porque si no quitas el exceso de harina Toda esta harina se va en el huevo Y no nos deja nada bueno Exacto Pues no se te va a pegar Porque al final de cuentas Cuando se coce Se va a caer Qué tan importante es Cómo está cocinando el arrechef O sea, primero Hacemos nuestra croqueta Luego ponerle el huevo ya batidito Pero luego la harina Y luego El empanizado El empanizado Ya esto es de su elección Si ustedes quieren usar galletitas molidas Virote Ya depende de donde vivan Con qué lo van a empanizar Y el saborcito En la playa por lo regular usan lo que son Galletas molidas Porque es el sabor que tienes de referente con el marisco Que es el tip que Algunos marisqueros usan Para sus camanocitos Para etcétera Sus pescados Además le da otro color, ¿verdad? ¿Algo más dorado? Pues sí queda más crunchy Como tú dices Y sí le da otro colorcito Entonces Yo les recomiendo pasarlas dos veces Para que quede bien crocante a la hora de freír Yo ya tengo Unas acá hechas Que realmente aquí Lo que sigue es Freírla, ¿no? Perfecto Ya estas si las puedes dejar congeladas En tu congelador Te duran toda la cuaresma Se me hace muy buena idea Congelarlas Sí Ya no me las sacas Y a freírlas, ¿no? Ya que tengas invitados O cualquier cena Ya tienes todo listo Exacto ¿Pueden ir a que van al vacío O simplemente se pueden guardar No, simplemente los pones en un topper Para que no les dé En congelación El frío directo Ajá Y ya con eso Si quieres para evitar problemas A la hora de sacarlas Puedes ponerle aluminio abajo Ajá Y ponerle un pedacito de aluminio Entre cada croqueta Para que no se te pegue Que no se pegue Ajá A la hora de desmoldar Es mucho más fácil Ya esta pelotita Nomás en aceite muy caliente Bien calientito Se sofríe Se sofríe Ajá O Por ejemplo Si yo tengo una Freidora Freidora Ajá Lo puedo hacer ahí Sí, compras Bueno, tienes tu freidora Por lo largo le caben Tres litros a esas freidoras Chiquitas Chiquitas Lo llenas de dos litros Para que a la hora de aventar El volumen de la papa No se te salga el aceite Entonces ya con eso Lo dejas cinco minutitos Que agarra el color deseado Sacas papel de secar Y listo Y para acompañar Esta receta Pues hacemos una Salsita de jitomate Que es muy similar A todas las salsitas Recados mexicanos Que es simplemente Hervir los jitomates Junto con la cebolla Ajá Nomás para hacerla De cuaresma Esta receta Le vamos a integrar A esta receta Lo que es camarón seco Y epazote Entonces ya con esto Vamos a hacer una Salsita de jitomate Para acompañar Nuestras coquetas Entonces Vamos montando El plato el día de hoy Vamos a montar El plato Yo aquí aprovechándose Sí Pues ya ves que El volcán de Popocaté Pues está Explotando Todo eso Pues le traje Una vajilla De talavera Para recordar A nuestros Amigos de Puebla Y pues mandar Un saludo hasta allá Pues mandamos saludar A toda la gente De Puebla Vamos a poner Tres croquetas En nuestro plato Eso es para una persona Para una persona O puede servir De centro Ahora sí que Vamos a poner Para acompañar Tantito Germen de alfalfa Y para decorar Este platillo Unas florecitas Que también se comen No, es de Arrechef Diario con sus florecitas Sus adornos Y todo lo demás Sí, son claverinas Y capuchinas Importante Arrechef Para toda la familia Para las mamás Porque en ocasiones Llegamos a las carreras A freír Toma, ahí está la croqueta Cómetele No, pero el adornar Claro Que queden bonitos Los platillos De la vista Nace el amor Dice por ahí Un dicho muy famoso Y definitivamente Tiene mucho que ver Como la apariencia Que te da Porque esto invita A comértelo Sí Puede ser un platillo Saludable Que igual el niño No quiere comer verduritas Pero si tú le pones Así florecitas Y cosas amigables Pues los niños Van a traerse Ahí va la salsa Ahí va la salsa Desde arriba Ah, qué chulada Súper No bueno Esta salsita Nos sirve también Para, qué sería Un caldillo Para los chiles rellenos También arrechados Pues es un recaudo Realmente Este no nos puede servir Para el chile relleno Porque le incorporamos Ya camarón Ah, no Inclusive Bueno Podemos hacer unos chilitos Rellenos de camarones O de marvin Ah, bueno Con una salsa Claro que sí le va Una salsa como esta El chiste es acompañarlo De una proteína Que tenga marisco Muy bueno Y ya con eso Tenemos un platillo Como este Súper ¿Cuánto nos sale Aproximadamente La receta que nos dio? ¿Cuántas croquetas Vamos a sacar? ¿Y cuánto vamos a ganar? Vamos a gastar, perdón Pues realmente Sí, sí, a ganar Sí, sí, a ganar Pueden comer unas seis personas No, imagínese con ochenta pesos Comer seis personas O ni siquiera una persona Vamos a la calle con eso No, bueno A ver, ¿Quién les va a probar? A ver, ¿Salvador? A ver, pues, en nombre sea de Dios Porque yo Salvador, tienes que probar Yo me aguanté Yo me aguanté Me aguanté Todo el fin de semana Esperando nada más el martes Porque quería Huele riquísimo, ¿eh? Señora Huele riquísimo Huele riquísimo Muy rico Bueno, sí, nada más Ay, qué rico Súper rico ¿Qué tal? Miren Vamos a agarrar poquito caldito Súper rico Y ahora sí A la una A las dos Y a las tres Y les voy a platicar un tip también A ver, ¿Qué? Si no les quieren poner marlin Para los que no consumen mariscos Agarren el queso de su preferencia Y pónganselo también a la papa Pues a la hora de que se fríe Queda bien rico Queda rico Y es otra opción para todos ustedes Se ponemos por entonces Queso, frijoles Cualquier cosa Atún, marlin Chayotito en cuadritos De lo que quieran Lo que les gusta ahora sí El sabor que le da el marlin Es diferente Si empezamos a cocinar al atún Tan tan La salsa está increíble Es un sabor ahumado rico Delicioso Delicioso, ¿eh? De verdad Háganla tal cual Como se las pone el chef Porque nos va a dar Una sorpresa al paladar Buenísima Muy buena Ahí se la va a querer comer toda Pues es Si busán vayan siguiendo para allá Yo tiene que dar Muy bien Muy bien Nos vemos la próxima semana Con más De comida De cuaresma Para todos los hermosos públicos Gracias a Reche Oigan Prepárense y alístense Porque ¿Quién creen? ¿Quién? Que ya llegó Angelina Nuestra astróloga Vamos a hablar Vamos a hablar Esta semana Está muy fuerte ¿Sí? Porque Entra Algo muy importante La primavera Así es Vamos a ver ¿Qué nos depara ¿Qué nos depara Nuestros horóscopos? También Bueno Muchas cosas Le dejamos a ella La palabra Porque ella es la que Nos tiene que explicar Y nos tiene que contar Para todo nuestro hermoso público Si ustedes tienen Alguna pregunta ¿Qué hacerle a Angelina? En estos momentos Marquen aquí al 33 30 11 06 Y 17 400 906 Vámonos a unos mensajes Gracias a Reche Regresamos